Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Aderjan Santos, Delaney, Gakpo, Antman y Karslund. Básicamente los jugadores de Footdraft, además de Antman. Vamos a hablar de estas cartas en este video para concluir si vale o no vale la pena jugar Draft. Empezando por el análisis de Delaney. Vamos a analizar los tipos de cuerpo y todo eso como siempre lo hago. 1.82 de altura, 79 kilos de peso, tipo de cuerpo, promedio, bajo, elevado, zurdo, 4 de skills, 5 de pierna mala, posiciones, defensa central, MCD, MC, rasgos, sus abarridas. Y estadísticamente me parece que es una carta que está bien. Luego tendríamos a Aderjan Santos, que es un jugador que me interesa bastante. 1.93 de altura, 86 kilos de peso, con tipo de cuerpo, high en average o alto y promedio normal. Medio, elevado, derecho, 2 de skills, pero 4 de pierna mala, posición central, rasgos, tiro libre potente y estadísticamente muy bien. Viene de una carta plata que no tiene ningún tipo de, o sea, decir, bueno, es que salió por tal. Pues no, salió de risas, no sé, no sé cómo decirles, no tiene que yo sepa algún trasfondo esta carta. Luego pasaríamos a Gakpo, que Gakpo sí me llama mucho la atención, o sea, hablar de él con ustedes. 10 partidos, 15 goles, 7 asistencias, usando lo de delantero y extremo, posiciones, extremo izquierdo, medio izquierdo, delantero. 1.89 de altura, pero 76 kilos de peso y high en average plus. Importante, el jugador se ve muy delgado en la cancha. Medio, elevado, derecho, 5 de skills, 4 de pierna mala, rasgos, tiro colocado, tiro de 3 dedos. Y estadísticamente está brutal. Y luego Antman, que fue el que lo probé prácticamente nada, pero la verdad mi opinión está muy, muy, muy hecha ya con este jugador. 1.75 de altura, 65 kilos de peso, 7 contribuciones en 2 partidos. Ya lo había probado en otra cuenta y por eso les digo, o sea, ya, o sea, para que lo pruebo más. Medio, elevado, digo, elevado, medio, derecho, 5 de skills, 4 de pierna mala, posiciones, delantero, MCO. La gracia con este jugador, pues es que tiene 99 en todo, en regate, porque es Sandman y porque es pequeño por el superhéroe. Tiro colocado en cuanto a rasgos y con estilo. Pero es interesante, esta carta interesante, sí, bastante interesante porque tiene cosas demasiado buenas y otras cosas que le fallan, pero aún así la carta in-game es muy buena. Pero bueno, vamos a ver si valen o no valen la pena. Como ya lo saben, voy a ir por partes, igual les voy a separar por capítulos. Y lo han comentado varias veces, hermanos, pero es difícil con tantas cartas, pues hacerle ahí los gráficos a todos. Yo por eso opto que cuando hago la review de 4 o 5 cartas, pues no poner es mejor que, peor que. Porque son un chingo de cartas y si me, o sea, si hago esa, si me meto tan profundo con cada jugador, pues el video, imagínate, si son 5 jugadores y lo hiciera como si hiciera una review individual, pues va a durar 40 minutos y tampoco quiero eso, ¿no? Quiero que a lo mucho sean 25 minutos, que aún así dura, pero pues digamos que bajarle un poco la duración porque no es un jugador, son varios y eso hace que dure mucho. Bueno, Delaney, después va a ser el primer jugador del cual hablemos, raro. Raro porque a mí Delaney me ha gustado en otros Fifas, pero este en específico me parece curioso. De central yo no lo usaría, pero nunca, de verdad, a mí no me gustó de central. El hecho de que me haya gustado más Ardellán Santos, que yo pensé que iba a ser genérico, pues bueno, habla mucho, ¿no? Ardellán creo que es el segundo jugador que te dan en el draft, o sea, de los 4 que te dan es el segundo, hablando de quién sacas primero y quién sacas al final. Delaney es el tercero y luego Gakpo es la recompensa final. ¿Qué me gusta de Delaney y qué no me gusta? Pues lo que no me gusta como jugador en defensa es que siento que no tiene mucha presencia por arriba, siento que le ganan mucho cabezazo y luego, algo que noté con Lucio, que luego lo van a ver en su review, pero lo he notado con Lucio y con Delaney, es que sí importa Lengty. Ahorita se nota mucho cuando un central o una carta, en una posición central, ya sea MC o ya sea incluso delantero, pero principalmente MC y central, yo como lateral no diría que me gusta que tengan Lengty, prefiero que no, pero pues bueno, eso ya depende de cada quien. Yo digo que prefiero que no, con el hecho de que son carreras, digamos, a veces son más cortas, a veces son más largas. Con un central, creo que normalmente sí hay mucha jugada en pases filtrados donde se necesita esa carrera larga y se necesita Lengty. Y yo creo que ya llega un momento en el cual se nota mucho que varios jugadores no tienen Lengty. Por ejemplo, Delaney se siente en exgen que le falta Lengty, al mismo tiempo Lucio, y eso me agüita un poco porque pues ahí van a verlo con la review de Lucio. DMCD sí lo recomendaría más, aún así no me parece que sea el GOAT, o sea no me parece, a mí no me parece mejor que Busquets, me van a decir Fanboy, pero a mí me gusta más Busquets in-game. Es algo raro porque este Delaney lo siento como medio estático en la cancha, por así decirlo, no sé cómo explicarles. Y teniendo pues cartas ya ahorita tan baratas y tan buenas, por ejemplo, prefiero usar a Rubén Neves de MCD, que cuesta 50-80k creo, a este Delaney, opinión personal. Pero bueno, no quiero tampoco profundizar mucho porque el resumen es que lo veo más como media que otra cosa. Si vas empezando, es bueno, no es malo, pero les digo que no me termina de encantar en algo. En agresividad, si acaso, pero las animaciones me parece que no son las mejores del juego. Me pasó varias veces que pudo hacer un autoblock y no lo hacía, como en esta jugada, por ejemplo, que se quita de manera bien extraña. Pero bueno, luego pasaríamos a hablar de Santos, que es el otro central, Adelaney lo sé de MCD y de Central. Pero de Central me sirvió mucho para ver el contraste con Santos, y a Santos saben qué, o sea, saben por qué no pensaba que iba a ser bueno, por el 89 de Compostura y el 92 de Reacciones, que he comentado que ya últimamente los centrales ya tienen una vara muy alta en Reacciones, en Compostura, y esta carta venía con 83 de Agilidad y 89 de Compostura. Pero aún así, a este se le nota bastante bien el Enti, pero bastante bien, y no solo eso, sino que también es un ritmo parejo, 93 de Aceleración y 95 de Sprint. La cuestión va a estar en quiénes, o sea, van a decir, bro, es mejor que tal carta. Pues bueno, o sea, ahí va a depender de qué central luces, ¿no? Y quiero checar la lista de centrales, así de reojo. Obviamente, Coulibaly es mejor, Joe Gómez es mejor, The League, Van Dijk, Koundé, CBC es mejor, Maldini es mejor, Militao es mejor, Sumas Tiger es mejor, Vinicius es mejor. Diego Carlos me parecería mejor, pero es que a mí me parece que está al nivel de un Rubén Díaz-Totts. O sea, creo que está, puede colarse a lo más top en la última lista que hice de centrales, o estar en los mejores destacados. No es broma, me gustó más que, un poquitito más que un Rubén Díaz-Totts, que un Lucio Trophy Titans, no estoy diciendo el foot, dice un Trophy Titans, que Koundé-Totts, que Gendouzi, Bremer, Kimpembe, Marquinhos, y tiene, a mi parecer, mucho mérito esto. Mucho, pero mucho, pero mucho mérito, porque in-game lo sentí bastante sólido, en All Gen y Next Gen, buenas animaciones, muy buena fuerza, tiene muy buena presencia por arriba, por la altura, no tiene mal pase tampoco, y el ritmo parejo hace que en All Gen también sea muy buena carta. En definitiva, me parece la sorpresa, yo diría que sencillamente es la sorpresa, porque no voy a decir que la sorpresa es Gakpo, yo creo que tú y yo esperábamos que Gakpo fuera bueno. La cuestión ya era ver si qué tan bueno era para meterlo en un equipo, pero este, por ejemplo, yo creo que tenía cara de CBC más que cualquier otro, y creo que si te falta un central, este vato es muy bueno, pero muy, 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 muy bueno, como les comento. Luego pasaríamos a hablar de Carslon, que Carslon, este fue al revés, yo creo que fue la decepción, porque yo vi las stats, y es que no tienen sentido las stats realmente. De hecho, no hablé de él al inicio de la pinche review, se me olvidó, pero bueno, tiene 1.71 de altura, este jugador de la R-Device, que tiene una carta SBC, si no estoy mal, si normal recuerdo, sí, y que era precio media, mucha gente se hizo, si no estoy mal. Ah, no es otro, era otro, era otro, hermanos, el que yo me acordaba. 1.71, 70 kilos de peso, tipo cuerpo delgado, pero es que quiero decir el tema de las stats, porque las stats tiene elevado, bajo, derecho, 5.4, posiciones EIMI, pero tiene el doble rasgo, tiene 96 de tiro lejano, 93 de definición, 96 de ritmo, 98 de agilidad, 94 en reacciones y con postura, visión 96, fuerza 90, o sea, esto es lo más, que me deja, bueno mames, tiene mejores stats que Vinicius Tots, pero en game, a mí no me gustó, perdón, pero este card salon, yo lo usaré si no tienes muchas monedas, pero si, si es el caso, si ya tienes un extremo competitivo, la verdad es que yo no le veo el caso, o sea, por ejemplo, Kewel me gusta más, Royce me gusta más, Jokul me gusta más, y con esos tienes, que son cartas que ya ahorita se pueden conseguir, se pueden craftear, les digo, si te falta un extremo, o sea, genuinamente no tienes extremo, vas empezando, o tienes poco tiempo jugando ahorita, o a lo mejor, no sé, dejaste de jugar y volviste, y tienes un equipo que se quedó bien obsoleto, es útil, porque tiene cosas buenas, tiene un buen tiro lejano, tampoco el más peligroso, pero tiene un buen tiro lejano, el tema del pase, sí lo quiero destacar mucho, tiene un muy buen efecto y visión, y eso se le nota mucho en los pases filtrados, el ritmo es bueno, tampoco siendo lo más top, el regate es bueno, tampoco siendo lo más top, y físicamente igual, yo no le siento 90 de fuerza, es extraño, pero no sé, no le siento así, yo siento que es un poco engañoso in-game, que vale la pena, pues bueno, a ver, ahorita voy a llegar a la conclusión ya con Gakpo, este, pero ya en conjunto, yo creo que sí valen la pena, mencionar eso, pero sí me decepcionó un poco este jugador, y luego Ant-Man, que van a decir, no mames, si hablaste mal de Karslow, me ibas a hablar bien de Ant-Man, sí, sí, en efecto, sí voy a hablar bien de Ant-Man, es muy extraño, porque me parece una carta a la Buchanan, porque es un jugador que puedes usar de MC, tiene defensa, yo creo que sí está ahí, porque es muy fácil de sacar, jugando ya, lo sacas, pero sí, creo que se puede usar de MC, creo que se puede usar de carrilero, y luego de MCO tiene sus cositas, es que malo, a mí no me parece, a ver, la fuerza de tiro le afecta mucho, en definición, pero van a haber tiros lejanos, en los cuales se le nota mucho, que tiene ese tiro bombeadito, por ejemplo, ahí como entra el balón, por tener ese 81 de fuerza de tiro, que es un extremo, lo lleva a un extremo, y por lo tanto, esa fuerza se le nota para mal, a la hora de definir, pero a la hora de pegarle fuera del área de calidad, o de tres dedos, es exquisito, pero el tiro lejano, o sea, me recordó a esos tiritos, que no sé, o sea, me recordó como una etapa de hace unos meses, que estaba tan chetado el tiro de tres dedos, porque todos hacían ese efecto, todos no tenían potencia de tiro, entonces hacían todos ese efecto, me sentí así con Antman, por ejemplo, Rodrigo SBC, tiene muy buena potencia, o sea, tiene 89, entonces de vez en cuando hace el efecto, pero en definición se siente bien, Antman hace siempre, o casi siempre este efecto, el problema es, que a la hora de definir, si le afecta la fuerza de tiro, aún así define muy bien, el ritmo, es otra contra que le veo a este jugador, era para que le pusieran un 95, o no sé, algo así, porque la verdad, sí me parece un ritmo, que poco a poco se va quedando obsoleto, 91 ya no destaca nada, a no ser que lo uses de MC, pero de delantero no, la movilidad sí es muy muy buena, muy top, muy rico de usar, las reacciones, la compostura, todas las cinco skills se le notan, la visión, el pase corto están bien, físicamente lo siento si endeble, y luego en defensa de vez en cuando quita el balón, vale la pena, este se saca muy fácil, y lo quería mencionar, primero pues para no dejar pasar su review, pero aparte de eso, pues quería decir que, pues me parece una carta que es más que decente, y por eso me sorprendió, y luego Gakpo, que era lo que les decía, yo no puedo decir, que Gakpo, sea la sorpresa de este, de este conjunto de cartas de Food Draft, no les puedo decir eso, porque, porque es el que más expectativas tenía, y bueno, con todas esas expectativas, las cumplió, las, no las cumplió, las igualó a muy apenas, normal, bien, las superó, hermanos, las superó, esta carta me parece mejor, que jugadores como Xavi Simons, de extremo, mejor que un Royce, Futis, mejor que Cole, está ahí, hermanos, yo creo que está al nivel de un Cole, o un poquito más, ah, bueno, decir también, es mejor que Muriel, es mejor que en Kitarian, a mi parecer, ¿qué le siento tan chetado a Gakpo? bueno, primero, Gakpo viene de, el FIFA, pasado, les digo, pues, esa es una temporada, o sea, la temporada pasada, esa es buena temporada, y ya era medio conocido, porque tenía cartas XIV, luego, sale este FIFA, y saca varios Player of the Month, antes de irse a Liverpool, y esos Player of the Month, fueron obligatorios, porque todos los traían, eran muy buenos, marcaban mucho la diferencia, y se nota con esta carta, o sea, que envejeció muy bien, como las cualidades de Gakpo, ¿cuáles son las cualidades de Gakpo? Ser alto, y no ser torpe, que es lo que yo, siento bastante con este jugador, y me encanta, es un jugador que se mueve brutal, para medir un 89, o por lo menos eso sentí yo, en All Gen y Next Gen, y pues normalmente, las cartas altas no me gustan tanto, pero bueno, con este brutal, es que mira esa movilidad, ahí como se quitó a todos, con giritos, el High Average Plus, creo que le ayuda bastante, el tema de la fuerza, se nota muy bien, se lleva muchos rebotes, tiene un muy buen pase, como extremo, como delantero, está bastante bien, y lo que quería mencionar también, es el tema de la definición, tiene muy buena definición, tiene muy buen tiro lejano, posicionamiento, y la pierna mala, es un problema, ese 4 de pierna mala, a mi parecer, no, o no tanto, o sea, yo las veces que le pegué con la zurda, la mayoría de las veces, la metió, incluso tiros complicados, y era lo que me sorprendió, mucho de este Gakpo, que yo me esperaba, que iba a fallar con la izquierda, y va a ser bueno, es bueno, pero hay mejores, no mames, esta carta, mira, voy a meterme, porque este sí lo amerita, si amerita, pues a buscar extremos, a buscar así, extremos y delanteros, para comparar, principalmente, vamos a ver en la Premier, en la Premier, pero bueno, mejor que Kewell S también, por ejemplo, si es que se lo preguntan, así, datos random, mejor que Julián Álvarez, o que Gabriel Jesús, porque a esa se la van a preguntar muchos, no, no, me temo, temo decirte, que no es mejor, pero, no son tan diferentes, para uno ser gratis, y otro costar un millón, mejor que Son, de extremo, yo diría que sí, de delantero no, pero de extremo sí, es mejor que Coutinho, de extremo sí, de delantero también, mejor que Rashford, porque era una que me preguntaron, a lo mejor van a decir, no mames, este vato está diciendo mamadas, a mí me gustó más que Rashford Tots, y es que, eso fue lo que me sorprendió, me gusta más con Alexander, Alexander Arnold SBC, Cabo Amellan, Flashback, Borlán, Martinelli mejorado, que también lo probé hace poquito, y son muy diferentes, pero personalmente, sí usaría más a Gagpok, a un Halland Tots, y eso, para mí es muy valioso, y, con el hecho de este Gagpok, que fue, una, les digo, no sorpresa, pero, no sé cómo decirles, de otra manera, porque la sorpresa, creo que fue de otro, este ya esperaba que iba a ser bueno, pero no tan bueno, con solamente este jugador, para mí vale la pena, ¿por qué aparte del jugador, vale la pena? Pues hermanos, es Food Draft, ahorita hay muchas cartas, que se venden caras, es fácil, que te salgan cartas especiales, en el peor de los casos, lo que puede pasar en un Draft, es que pierdas en el primero, o segundo partido, y te den sobres de oro, sobres de oro premium, sobres de plata, en los cuales, los platas se venden, los oros comunes se venden, los cambios de posición se venden, algunos estilos de química, que te puedan salir, se venden, entonces, si es que gastas monedas, cosa que yo no recomendaría, yo diría, pues sabes qué, hazte las fichas día tras día, pero bueno, lo que quería llegar, es que, si quieres gastar, aún así vale la pena, ¿por qué? los sobres, que te dan bien, bastante bien, para empezar, segunda, te dan un Gakpo, que tiene un rendimiento increíble, y te dan otras cartas, que a mí no, a mi parecer, no son tan especiales, Santos, es más o menos especial, para lo que es, sí es muy especial, o sea, para lo que se esperaba, pero si tú quieres, puedes mandar a ese, a Delaney, y a Carslon, en SBC, eso, más los sobres de medias, más las recompensas, que vas a ir sacando, en Food Draft, que les digo, si craftean las fichas, pues va a rentar muchísimo, yo creo que sí vale la pena, una duda, que por ahí tienen algunos, la contesto, aunque yo creo que la gente, no va a ver esto, van a ir con el ansia de TikTok, y van a querer saltar el video, hasta que lo diga, hasta que buscar, que lo mencione, es, que si vale la pena, bueno, digamos, renta, jugar el Draft offline, más que renta, hermanos, avisarles, que no está contando, si juegas offline, o sea, un jugador, no en modo online, en línea, internet, saben, contra otra persona, en otro lugar, parece ser que no está contando, para hacer los objetivos, entonces jueguen offline, y ya, para mí vale la pena, sí, vale la pena, más que la copa, de la semana pasada, bueno, debatible, porque creo que la copa, daba un 10.85, no, este no, no va un 10.85, pero sí da una carta, que creo que tiene, mucho más nivel, que Lemar, Musa, Wignalt, y el otro, Iván Jaime, seguro, eso sí, seguro, se los puedo confirmar, pero bueno, hermanos, pues para mí es una cartaza, están viendo los clips, me pareció muy bueno, y pues, no me arrepiento, de haberme fumado, ahí cuatro horas, en draft, para sacar la review, porque aparte ya tengo una carta, bastante, pero bastante buena, y bastante útil, si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, ya saben que me pueden decir abajo, en los comentarios, qué video en específico les gustaría ver, qué review, análisis o lo que sea, y nada más, esto ha sido todo, yo soy Frafilter, y nos vemos hasta la próxima, chao, chao.